Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Agony Recordaréis que en el capítulo anterior ya por fin tuvimos la suerte de vernos con la diosa roja Y bueno, no sé muy bien que ha pasado, el caso es que parece ser que tengo alguna especie de oportunidad O tengo forma de poder volver a mi mundo, pero para ello tengo que ir a lo que llaman, creo que el árbol de la vida Me parece que lo llamaron, que es simplemente una especie de árbol, bueno un árbol con una forma muy rara Que esta pues al fondo se ve muy lejos y según parece tengo que subir al árbol Y arriba me esperará de nuevo la diosa roja que deba tener casa o lo que sea Y pues ya veremos que va ocurriendo Antes de nada, que no se me olvide, quiero mirar lo de los puntos de habilidad Que no sé dónde se cogen esos Igual tengo que cargar la partida, vale Pues nada, cargo la partida y tengo dos puntos de habilidad para poder usar Así que nada, voy a gastar los dos que me van a venir muy bien Y a ver si puedo sacar el provecho Vale A ver, habilidades, aquí está Tengo dos para gastar efectivamente A ver, tengo tres Reducir el ruido Aumentar el tiempo que pueda aguantar la respiración Y permitir que un jugador sobrevive a ataques débiles Pues uno de sonido Y es que esta de la respiración No sé si solamente se refiere a poder aguantarla para que no te escuchen O también digamos es un poco compatible con la resistencia cuando estoy corriendo Así que nada, voy a darle un punto A ver si con eso me puede servir Guardar cambio, sí Y a ver si tengo un poco más de energías para poder correr Que no sé si sea lo mismo, pero oye, por intentarlo Vale, a ver que en poco situación de dónde estoy Ah, hola Vale, ¿hacia dónde tengo que ir? Porque esto es muy raro Vale, pues por ahí que tiro Oh, mierda Voy a ir en plan tranquilo, con sigilo ¿Qué coño es esto? ¿Qué? Al ponerme ahí me ha llevado a aquí, a otra zona Bueno, vamos a ver, nota La firma tal KN Un árbol enorme justo en el centro del bosque parece llegar hasta las nubes Hay súbditos primitivos que creen en su poder oculto Notan la atmósfera mística que los rodea Puede que sean los cadáveres que tienen enterrados debajo lo que los atrae a él El árbol de la vida y la muerte domina el bosque y les da esperanza y fe En que podrán alzarse hasta las nubes Muy bien Bueno, 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 tranquilos todos Que me estáis liando cosa mala Pero, pero, dejadme de... Me estáis mareando A ver Y cuando tire para allí me voy a ir a donde no debo Así que por ahí va la contraria No sé a dónde voy, ¿eh? Me cago en la... Bueno, pues tiro por aquí Uy Otra zona Pues a la mierda voy corriendo Me voy por el culo a todo ¡Hostias! ¡No! Ahm... Hostia, con tanto cambio me estoy mareando, en serio Bueno, tengo aquí una nota Leo un poco para relajarme El mundo da vueltas frente a mis ojos Y no me permite concentrarme Parece que la gente es tan terrorífica como los demonios Devoran sus propios cuerpos A veces le pido a Dios que me despeje la mente Pero no contesta ¿Nos ha olvidado del todo? ¿No hay esperanza para nosotros? Veo a hermanos arañando sus propios cuerpos Miro en sus ojos desquiciados Y no percibo esperanza alguna en ellos No debemos rendirnos Un océano de miembros cortados y cuerpos Aún con vida ha sido Confinado en una membrana elástica Que expande sus límites hacia el infinito Devorando más y más criaturas Que Dios me dé fuerzas para que no me derrumbe Bajo el peso de la sangre podrida Necesito un poco Tampoco para la salvación Joder Tiene una mala pinta Pero vamos Flipas A ver, ¿para dónde tengo que ir? ¡No! ¡No! ¡Que no sepa dónde ir! Vale ¿Por qué das esa vuelta? ¡Mierda! Ah, ¿y cuál es por aquí? Esto ya parece más un camino que otra cosa ¡Oh! No Creo que viene algo Dios mío ¡Qué sitios más sinistros! ¿Pero dónde me estoy metiendo? ¿En serio? Vale, a ver ¿Escucho algo? No Solamente escucho el crepitar del fuego ¡Uy! Esto es cinematográfica, ¿eh? ¡Pst! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Qué majo! ¿Cómo me ayuda? Que me esconda ¡Olé ahí sus cojones! ¡Claro que sí! ¡Entre dos! ¡Ahí dándoles caña! ¡Vemos! ¡Rematadlo! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Ah! ¡Qué faena! Con lo bien que lo estaban haciendo Y yo escondido Soy un puto cobarde ¿Por qué mi personaje no les ha ayudado? ¡Qué faena! ¡Qué lástima! ¡Qué bueno! ¡Hay una emboscada! Todos se están revelando, ¿eh? Vale Si se va por allí Yo voy por aquí Y será por espacio Aquí hay sitio para todos Y se va por allí Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Se va a coger? Ah, no, esto no es nada Nada, seguramente Cosas del juego Oh, una satubilla Y esa es grande Se escuchan pasos Pero no sé por dónde Venga, sigue caminando Que lento caminas, hijo Vale Vale Ya se ha ido un poquito lejos Pues yo doy la vuelta por aquí Oh, Dios mío Brazos cortados Y piernas Estoy habiendo siendo algo general Uy, qué bueno ¿Esto qué es? Ah, una satubilla Vale Pensaba que era un punto de habilidad La forma que tenía La forma que tenía Uy Quieto Tengo que entrar por aquí entonces Cataratas de sangre Qué bien Eat your own tail A comer, a comer Hostias Buah, muy agachado Buah, se lo está pasando Teta, eh Ahí matando peña A ver ¿Qué me enseñarás, hijo mío? Parece O sea Vos dos miradlo Dejando de lado el hecho De que sea un cadáver Estar en una pose De baile En plan Sábado noche Que flipas Si es que me recuerda Mojano y otra vuelta En esa película Fiel de sábado noche Qué bestial Todos me enseñáis cosas Vale Ya he llegado ¿Qué me enseñarás? ¿Y tú qué? ¿Qué me está enseñando esto? No Aquí no hay nada Ah, igual del fondo Oye Estos ríos de lava Que flipas, eh La que se está armando Ah, no Coño Que está aquí Vale Sí Símbolo Sigilo memorizado Oh Una estatuilla Qué bueno Coge Estás grande Eh Teniendo en cuenta Que voy desnudo O Bueno Que los personajes Van con muy poca ropa ¿Dónde me estoy Metiendo tantas estatuillas? Me preocupo Vamos a ver Uy, este árbol No me gusta nada Hay un punto Hay un punto de guardado ahí Que no Ni lo había visto Graba Hijo mío Graba Que ya tengo ganas Perfecto Vale Pues Continuamos Ahora supuestamente Debemos abrir la puerta Esta, ¿no? Bueno, a ver Si es este Porque había más símbolos A ver Voy a hacerlo una segunda vez Que es que El círculo Lo estoy haciendo Que vamos Pues no Este no es Vale Pues entonces Deja de sanarme Mierdas A ver Tú Me señalas Este, ¿no? Este ya no sé Ni lo que señala Se ha hecho Hay un asco Vale Uy, este Que difícil va a ser Coño Que aquí hay otro Joder Me vais a marear Uy Este se lo ha pasado bien Sí Vamos a ver Si este Con cuidado Voy a hacerlo otra vez Pues no Este tampoco A ver Aquí había otro Me parece Sí Mírale Mírale ¿A qué es este? Vale Es que ya Muchos más No quedan Vale A ver si es Pues no Me cago en la leche Espera Voy a hacerlo otra vez Pues no Pues no quedan más símbolos A ver ¿Me podéis Dejar de dar por saco? Pero tú ¿A dónde estás? Esto se mueve Pero No, no Esto no marca símbolos ¿Y tú a qué me enseñaras Hijo mío? Ah Coño Aquí hay otro No Pero ese tiene que ser igual que este ¿No? A ver ¿Este qué forma tenía? Ah Coño Aquí se cae un símbolo Joder Tengo que estar tan lejos Es que entonces Ah No Claro Que son dos cruces Las dos cruces invertidas Anda A ver si ya es este O tengo que salir dando vueltas Que de todas formas No me hace ninguna gracia Lo que hay dentro A ver Este último Por Dios que sí Vale Esta vez sí He demostrado suerte Hostia Yo ahí no entro Hay mucho fuego Ah Ya no hay fuego A ver Voy a ir con tranquilidad Sin correr Porque el demonio Ese que ha entrado antes Vale A ver Que ocurre aquí Con la cinematográfica No mola Te decía yo A ver ¿Y hacia dónde voy? ¿A dónde me ha mandado? Me estoy ahogando ¿Eh? Vale Vale no No llego ni por asomo A donde sea ¡Uy! ¡Cómo le está bajando la vida! Adiós Oh Ojos Que asco Ahm Vale Ahora soy ya En un espíritu Un espíritu Que estoy seguro Que la voy a palmar Ahm ¿Dónde coño estoy? Vale Ha sido elegido Vale ¿De dónde coño he venido todo esto? Ah, he venido de ahí He venido de ahí He venido de esta zona Que cosas más raras Vale, auto guardado Perfecto Perfecto Pues nada Joder, pero fuera Normalmente no suele ser así De tantas cosas Pues nada Vamos a dejarlo por aquí entonces Hemos avanzado bastante Y Bueno La parte que toca ahora Preveo que va a ser bastante Compleja Al menos distintas A lo que estoy viendo Habitualmente Fijaos aquí El camino está hecho de personas O sea Son escaleras de gente Genial Sencillamente genial Pues sin más Espero que os haya gustado este capítulo Nos vemos en el siguiente A ver que tal vamos avanzando Un fuerte abrazo amigo Hasta pronto